En esta tarde, día jueves 15 de diciembre, nos encontramos reunidos con el fin de despedir a nuestros estudiantes que ingresan de octavo año más. Es la noche en que se reúnen nuestras ansias y deseos, esperando el éxito y la felicidad para esta nueva etapa que hoy comienza. No olviden que la vida es un continuo a aprender cada día, ustedes mismos, como de las demás personas con las que interactúan. Uno de los mayores desafíos de sus vidas será saber escoger. Los rumbos que elijan, esperamos sean coherentes con su sentir, con su pensar y actuar. No olviden los consejos de sus profesores. Las palabras de quienes les quieren y les aconsejaron en el momento en que lo necesitaban. No defrauden el amor de vuestros padres. No olviden que con esfuerzo y perseverancia podemos lograr todo lo que nos proponemos. Creo que la huella de Santa Mónica no se borrará tan fácilmente. Espero que perdure y recuerden siempre su colegio de enseñanza básica. apreciados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso abrazo de quien espera que esta vida les depare felicidad, amor y armonía espiritual con su existencia. Que Dios les acompañe y les ilumine siempre. Gracias. Aplausos. Gracias. Ha llegado el momento de dejar nuestro colegio, y sí, ¿por qué no decirlo? Hoy estamos tristes, pero a la vez felices. Felices por haber logrado llegar hasta acá, lo cual no fue tarea fácil, pero pese a todas las dificultades, fuimos capaces como curso de lograr aquello que nos propusimos. Nos da mucha tristeza ya no tener que venir a tu llamada, además que dejaremos de entrar a cada una de esas aulas que nos acogieron por varios años, donde aprendimos a crecer como personas. Todos sabemos que el camino que comienza desde hoy no será nada fácil. Las herramientas ya están dadas y solo nos resta saber ocuparlas de la mejor manera. Estimados exalumnos del Colegio Santa Monica, Dios los ha dotado de inteligencia y conocimiento. Si han hecho del esfuerzo, de la perseverancia y de los trabajos una necesidad personal, el éxito los acompañará. Adiós, queridos amigos, estudiantes, buena suerte y hasta siempre. ¡Vamos a partir nuestra canción, nuestra atención! ¡En marcha hacia la luz del sol, miremos todos hoy! ¡Se inspirará en el cielo delmbolo del cual tamén sea en almighty Markovers! ¡A eriz oeste de la voz del monio! ¡Aver 해요! ¡Agera!